Curso de Shiatsu en el Centro de Estudios de Cosmetología y Estética que dirige Jenny Acevedo. El Shiatsu es una técnica de masaje de origen japonés, es una técnica milenaria que se viene desarrollando en el mundo entero, podríamos decir, pero tiene sus inicios en Japón y junto también con la cultura oriental china, ellos por su gran intercambio comercial que tenían antiguamente, pudieron crear esta técnica donde se aplica a una persona, se trabaja en el suelo, es una técnica muy linda porque se va a trabajar sobre las corrientes energéticas de una persona, lo que se busca es alinear todos los meridianos de la persona, sirve muchísimo para producir relajación, es una técnica que se utiliza, por ejemplo, para tratar insomnio, para tratar la ansiedad en personas depresivas, hace muy bien porque relaja muchísimo y es muy beneficioso para la salud en general. Estamos mostrando imágenes de este curso, ¿qué tiene, qué duración? Bien, el curso nosotros lo desarrollamos en el término de dos meses, es un curso que lo hacemos corto porque lo hacemos en forma intensiva, con solamente prácticos, pero le damos un manual a los alumnos para que ellos lo puedan estudiar la parte teórica en su casa. ¿Los interesados tienen posibilidad de acceder a este curso que tiene una nueva fecha, que es cuándo? Sí, si hay alguien que se quiera incorporar, estamos iniciando un nuevo curso de Shiatsu el día miércoles 4 de octubre a las 18 horas. Hay nuevos cursos, ¿te gustaría promocionarlos? Sí, estamos teniendo el curso de masajista profesional, que es un curso que lo venimos dando hace mucho tiempo, ese sí es un curso más largo que tiene 9 meses de duración, los días sábados a las 9 de la mañana estamos desarrollando ese curso, además de masajista profesional, tenemos la jornada de bruxismo, es una jornada muy linda que lo vamos a desarrollar con una odontóloga, eso se va a realizar el día viernes 13 de octubre a las 15 horas, lo va a desarrollar una odontóloga, porque es un problema, una problemática que se presenta en la odontología, pero que los masajes hacen muy bien para relajar a los músculos que producen el bruxismo, entonces lo voy a estar compensando, digamos, con la parte de masajes junto con la odontóloga. Además, vamos a tener el inicio de las técnicas de masajes PA el día viernes 6 de octubre a las 15 horas.